Saben que si trabajan lo suficiente, si se esfuerzan lo necesario, los sueños se pueden hacer realidad. Lo saben, todos lo sabemos. Pero lo que espero que obtengan de esta noche es la comprensión de que esos momentos en los que te levantas temprano y trabajas duro, esos momentos en los que te quedas despierto hasta tarde y trabajas duro, esos momentos en los que no tienes ganas de trabajar, estás cansado y no quieres esforzarte, pero lo haces de todos modos, eso es en realidad el sueño, no es el destino, es el viaje, y si ustedes pueden entender eso, entonces lo que verás pasar es que no lograrás tus sueños, tus sueños no se van a hacer realidad, se hará realidad algo más grande que tus sueños. Jugué para descubrir cosas, jugué para aprender algo, pero creo que si juegas con miedo al fracaso, o juegas con la voluntad de ganar, o si eso supera la sensación de sentirte muy bien, creo que es una debilidad de cualquier manera, porque si juegas con miedo al fracaso, tendrás la presión de ceder ante ese miedo. Si juegas con el sentido de que quiero ganar, quiero ganar, entonces tienes el miedo de qué pasa si no lo logras, pero si encuentras un terreno común en el medio, en el centro, entonces no importa, vas a pasar de todos modos, eso te permite realmente quedarte en el momento, estar conectado a él, no sentir nada más que lo que está frente a ti. Intento estar justo en el centro. Así que, si fallas el lunes, la única manera en que es un fracaso el lunes, es si decides no progresar a partir de eso. Entonces para mí, es por eso que el fracaso no existe, porque si fallo hoy, bien, fallo hoy, pero voy a aprender algo de ese fracaso, y lo intentaré de nuevo el martes. Lo que he aprendido es seguir adelante siempre, siempre. Ha habido momentos, especialmente al principio de mi carrera, donde parece que esto es el fin, pero lo que he descubierto es que, pase lo que pase, la tormenta eventualmente termina. Y cuando la tormenta realmente termina, quieres asegurarte de estar listo. Así que realmente, he aprendido a poner un pie delante del otro. Ya sea bueno, ya sea malo, es indiferente, porque eventualmente la tormenta pasa. Creo que la mejor manera de mostrar tu valor es trabajar, aprender, absorber, ser un sponge. Siempre quieres superar tu potencial. Tan duro como creas que puedes trabajar, puedes trabajar más duro que eso. Y eso es lo que intenté hacer cuando entré por primera vez al campo. Pero, el balancesto para mí, es un deporte de competición directa. Así que entrando a los 17 años, odiaba cuando mis compañeros de equipo decían, ya sabes, me golpearon con el codo. Jack me golpea con el codo en la práctica y Nick Van Axel se acercaba y decía, ¿Estás bien? Ja, ¿tú qué crees? Imagina que te levantas a las 3, entrenas a las 4, de 4 a 6, vuelves a casa, desayunas, te relajas y ahora estás de nuevo, de 9 a 11. Te relajas y de repente estás de nuevo, de 2 a 4. Ahora estás de nuevo, de 7 a 9. Mira cuánto más entrenamiento he hecho simplemente comenzando a las 4. Entonces haces eso. Pero, a medida que pasan los años, la separación que tienes con tus competidores y tus compañeros solo crece más y más y más y más. Para el quinto o sexto año, no importa ya qué tipo de trabajo hagan ellos en el verano, nunca van a alcanzarte. Porque están 5 años atrás. ¿Lo ves? Así que tiene sentido levantarse y comenzar tu día temprano. Porque puedes así hacer más trabajo. No estamos en este escenario solo por talento o habilidad. Estamos aquí debido a las 4 de la mañana. Estamos aquí debido a los entrenamientos dobles, a los entrenamientos de 5 días. Estamos aquí porque teníamos un sueño y no dejamos que nada se interpusiera en nuestro camino. Si algo intentaba derribarnos, lo usábamos para fortalecernos. Nunca estábamos satisfechos. Nunca terminamos. Ni nunca nos retiraremos. Mi profesor de inglés de la escuela secundaria, el señor Fisk, de hecho presté atención una vez en clase, y dijo esta hermosa cita. Descansa al final, no en el medio. Yo lo tomé en serio. Creo que hay tiempo para descansar al final. Pero para mí, ese tiempo no es ahora. Pero estoy lejos de terminar. Mi próximo sueño es ser honrado algún día por inspirar a la próxima generación de atletas, a tener un sueño, a sacrificarse por él y nunca descansar en el medio. Cambio mi modo a algo más, ¿verdad? Para mí, es el equivalente a Maximus Desmos Meridius en Gladiador, recogiendo la tierra, oliendo la tierra. Es hora de actuar. Entonces, ese fue mi cambio mental. Era como un actor preparándose para una película. Tienes que meterte en esa jaula. Cuando estás en esa jaula, eres ese personaje. Quiero decir, cuando sales, eres algo completamente diferente. Pero cuando estás en esa jaula, mi hermano, no me toques, no me hables. Solo déjame solo. Una vez que te retiras, no tienes esa fuente de ingresos que está llegando. Incluso si ahorras durante una carrera de 15 años, tus hábitos de gasto siguen siendo los mismos. Eventualmente ese pozo se va a secar, ¿correcto? Así que, desafortunadamente para nosotros, los atletas, la edad de jubilación es a los 32, 34, y si tienes suerte, 37, como yo. Pero, ¿qué viene después? Entonces la pregunta debe ser, ¿qué viene después? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi pasión? No dónde puedo crear más valor, ni dónde puedo generar más ingresos, sino cuál es mi próxima pasión. Cuando encuentras esa próxima pasión, todo lo demás tiene sentido. Pero eso es lo más difícil para nosotros. Las cosas de baloncesto hablan por sí mismas, en términos de lo que ese comentario puede hacer por mí, en términos de darme estabilidad, y darme confianza para decir, está bien fallar, porque te van a amar de todos modos. Eso no solo significa el baloncesto, significa cualquier cosa en la vida, significa escribir, significa ser un empresario si lo quieres, significa tener la confianza para poder intentarlo. Y he visto a demasiados padres hacer lo contrario, y aterrorizar a los niños, y los niños quedan paralizados por su propio miedo, porque no tienen esa manta de seguridad, de amor y comodidad que le dan los padres. Lo que intento hacer es simplemente tratar de estar quieto en ese momento, y entender que las cosas van y vienen, las emociones van y vienen. Lo importante es aceptarlas a todas, abrazarlas a todas, y luego elegir qué hacer con ellas, en lugar de ser controlado por la emoción. Muchas veces he visto a muchos jugadores, incluso a mí mismo, cuando era más joven, ser consumido por un miedo particular, hasta el punto en el que decías, no, no es bueno sentir miedo, no debería estar nervioso en esa situación. No. Y no hace nada más que crecer, en lugar de retroceder y decir, sí, estoy nervioso por la situación, sí, tengo miedo de la situación, pero ¿de qué tengo miedo realmente? Y luego desempacas todo eso, y te da la capacidad de mirarlo realmente, por lo que es, que no es más que tu imaginación, dirigiendo ese espectáculo. Cuando piensas en los tiros ganadores, en los tiros libres para ganar el juego, la gente va al punto de tiro libre, y están nerviosos al respecto. ¿De qué estás realmente nervioso? Si desglosas eso, está bien, estás nervioso de que fallas el tiro. Bueno, entonces, si fallas, ¿qué pasa? La gente se avergonzará, te sentirás avergonzado, porque miles de personas, o millones de personas, deben fallar un tiro. Bueno, ¿y luego qué? La gente va a hablar mal de ti, de acuerdo, entonces, te preguntas, ¿esas cosas son realmente importantes? Si sabes a lo que me refiero. Si eso es mi miedo, ¿qué es? ¿Te preocupa decepcionar a tus compañeros de equipo? Bueno, ¿los has decepcionado antes? Seguro, en la práctica hay cosas así, ¿verdad? Todavía están ahí. Sí, lo sabes. Entonces, cuando puedes descomponerlo, miras lo que realmente es, que no es más que tu imaginación, dirigiendo ese espectáculo. No lo ocultes. Ya sabes, tienes que ser capaz de mirarlo. Y ya sabes, lidiar con ello de frente. Y es así como me despido. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.